¿Qué tal gente? Bienvenidos a una nueva tienda del Fortnite. Estamos en el día de San Valentín. La tienda de San Valentín. Aquí en España ya estamos a 15, pero bueno, hoy como tal es la tienda de Valentín. Estamos a 14, 15 de febrero del 2024, chavales. Ya se ha actualizado justo ahora, se acaba de actualizar. Así que vamos allá a ver qué tenemos de nuevo o no de nuevo. A ver qué tienda hay en el día de hoy. Así que vamos allá, vamos hacia la tiendecita. Uy, le cuesta bastante cargar esto. Y como siempre, pues os pido que si compáis alguna cosita, pues si queréis, podéis utilizar mi código ROES.COMGOSESSYT. Que de esta forma me estaríais apoyando y ayudando mucho, amigos. Y nada, dicho esto, pues si os gusta la tienda, dejad vuestros likes. Venga, vamos allá. Tenemos por aquí la sección de la Fortnite Champions Series. Este sigue como ayer. Nada, ningún cambio. Por cierto, tenemos un error, que es que la mochila esta no es la mochila indicada. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la gente que se ha comprado este lote, pues creo que le van a dar la mochila que toca más adelante. O sea, os vais a llevar dos mochilas. Así que aprovechad si queréis esto. Os vais a llevar esta mochila de aquí. Aparte... O sea, ¿qué? O sea, la mochila indicada es esa de aquí. O sea, la correcta es esta. La del dibujo. Pero luego aquí tenemos esta. Así que si no tenéis esta, pues os vais a llevar esta más la otra. Que esto creo que es una parte del drop de esta temporada. Así que ya la vais a tener. Bueno, por aquí la sección de las Tortugas Ninja. Que esto sigue igual. Los instrumentos, las tortuguitas, Splinter, April O'Neil. Uy, ha cambiado algo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, por aquí la sección de Marvel, que también esto sigue igual. No tenemos de momento nada nuevo. The Weekend. Año del Dragón. La Linguardiana por aquí. Vale, en San Valentín. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún gesto o algo nuevo? En San Valentín. ¿Podrían meter alguna cosa gratis? Pues parece ser que por aquí no tenemos nada nuevo. Hostia, ¿otro baile? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bah, pero no es gratis. No manches. ¡Hombre! Tío, podrían haber puesto un baile gratis o un gesto gratis de San Valentín. No se enrollan esta gente. Bueno, nueva skin y nuevo gesto. Vamos a ver la skin que se llama Adana de las Profundidades. Una skin que tenía que salir. Skin de San Valentín. Pues no. Pues parece ser que no es skin de San Valentín. Y creo que sería el primer año que no nos dan nada de San Valentín nuevo. Skin de Lego. Esquito de Lego más la mochila. Cuesta todo esto 1.200 pavos. El ojo de Orcanoth. Se llama la mochila. Bueno, la verdad es que la skin está bien. O sea, a mí, personalmente. La encuentro nice, pero... No es de San Valentín, amigos. No es de San Valentín. Lo cual no me parece bien. Bueno, el piquito por 800 pavos. Ganchos hundidos. Vamos a escuchar cómo suena esto. Bueno, suena normal, la verdad. Y envoltorio del Kraken. A ver... No es reactivo. Ni animado. Cuesta 300 pavos. Y ahora pues vamos a escuchar el... Y a ver el ritmo fresquito este gestito. Tío, ¿qué pasa con los bailes? Está guapo, ¿eh? Está guapo. Este está guapo. El de ayer también me gustó. Están haciendo... Gastando... Gastar mucha pasta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está guapo. Rimo fresco. Obviamente con copyright. Movimientos buenardos. Me gusta, me gusta. Está bien. Rimo fresco. Bueno, pues por aquí lo tenemos. Nuevo gestito de la serie de ídolos. Por aquí abajo pues sigue el gesto baile de... De ayer. De la música me gusta. De Aurora. La canción. La chica canta muy bien. La verdad. Bueno, por aquí es que tenemos un montón de bailes. Estos nuevos bailes que han salido y tal. Pero bueno. Esto sigue igual. Bruja surfera. El rubí. Por aquí a Mazzi. El baile del ritmo fluido que salió también. De Kylie Minogue. Así que tenemos muchísimos bailes en la tienda. Y a ver. Por aquí abajo. Tenemos la skin de límite. De vuelta. Skin. Esta que cuesta 800 pavos. No trae estilos. Sí el de Lego. Bien hecho. Luego pues el muñeco de prueba. Que también la he regresado muchísimas veces. En la tienda. Y por aquí la sección de recorrecaminos. Tenemos la skin de Nota Disonante. Skin que también regreso hace no mucho. Skin que cuesta 800 pavos. Toda esta sección con los estilos de Lego mal hechos. Skin de Tsuki diseñadora. Skin de la temporada. Capítulo 4. La última temporada creo que fue. El piquito de puñetazo potente. Pico por 1200 pavos. La skin de golpe nevado. El otro día salió la skin de pie helado. Pie nevado. Y por un error creo que la quitaron. Y hoy han puesto la otra. Que no trae estilo. Pero bueno. Cuesta 1500 pavos. Y aquí abajo. Pues McLaren. Todo esto sigue igual. Y creo que tenemos nuevos temitas. Puede ser. No. Esto va a llegar mañana. Así. Pues sí. Va a llegar mañana. Me he confundido. Por aquí los packs que teníamos. Así que bueno amigos. Nuevo baile. Nueva skin. No está mal el baile. No está mal. No está mal. Y el skin tampoco no está mal. Así que chavales. Nada. Os dejo el vídeo como siempre por aquí. Lástima que no hayamos tenido nada de San Valentín. La verdad es que me ha parecido bastante mal. Pero bueno. En fin. Los de Fortnite últimamente no se enrollan mucho con los días festivos. Estos. Las fiestas en general. En fin. Chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos. Y mañana desafíos. Más desafíos de las tortuguitas. Como siempre. La guía en el canal. Saludos. Más desafíos. Más desafíos. Más desafíos.